¡Hola! ¿Qué tal? La productora, la botonera, cada día está más loca, presenta Filo News. Las noticias en menos de 10 minutos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó a Nueva York. ¡Qué lindo! Para participar del Consejo de las Américas, ¡guau! Y reunirse con el Fondo Monetario Internacional, en medio de las expectativas por la renegociación de la deuda. Las viudas e hijas del rock and roll no fueron. Durante su breve estadía presentará los lineamientos del programa económico ante funcionarios del Tesoro Norteamericano, empresarios, el jefe de emisión para la Argentina del Fondo, Luis Cubedú, y la economista norteamericana, Julie Cosa. Igual, la posición argentina ante los acreedores es clara. Con las rodillas en el piso y las palmas de las manos pegadas, pidiendo por favor. ¡Paga la plata! Nosotros estamos siguiendo muy de cerca la evolución de los precios. Y la verdad, la pelea por los precios es una pelea que vamos a dar de cualquier modo. Porque no podemos seguir indexando la economía. Creo que con los precios cuidados hemos logrado contener mucho. Pero también vemos mucha irresponsabilidad de algunos empresarios que siguen aumentando los precios en marcas alternativas y que en verdad no están ayudando a este proceso de desindexación de la economía. Los rugbyers, imputados por asesinar a Fernando Baez Sosa, habrían participado de una golpiza similar el 21 de enero de 2019. Hace un año, en el Club Pinedal de Zárate, durante el fin de semana apareció un video de esa noche y los vecinos señalan al grupo como responsable. El episodio dejó a un joven internado algunos días en coma y con la cara desfigurada. Y si bien él desmintió que hayan sido los rugbyers, el propio Lucas Pertossi escribió en Twitter el 21 de enero de aquel año, del año pasado, tres noches seguidas a las piñas. Si no hay piñas, no pudo haber sido una alta noche. Ja, 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 ja. El ja, ja, ja es de él, ¿eh? En tanto, el diputado de la provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky, y el dirigente de Frente de Todos, Leandro Santoro, trabajan en la Ley Fernando, un proyecto para aplicar la mano prohibida a rugbyers y a jugadores de otros deportes. Además de la mano prohibida para los rugbyers, también podrían aprovechar y sancionar el oportunismo prohibido para ciertos políticos. Mientras pasa todo esto en Villa Gesell, siguen las ruedas de reconocimiento y comenzaron los peritajes a los celulares de los acusados. Yo super decía a todos, cuidado, que no conozco los mercados, que no te das más plata, no vamos a ver a la mierda. No, tranquilo, hay que seguirlo. Y encima, supuestamente, vamos a hablar de tan la mente, hay que corregir esto. Y como lo vino, me pasó en el medio, fue una pesadilla. Todo lo agarra, que van para atrás. Y aparte, se me dio a decir, calma, esto va. Y ahora, nuestra ráfaga de noticias, pim, pam, pum, ahí va. La leyenda de los Ángeles Lakers y de la NBA, Kobe Bryant, falleció ayer junto a otras ocho personas, incluyendo su hija tras la caída de su helicóptero, cuando se investiga qué fue lo que causó el accidente. En 2019, Argentina mejoró el ranking mundial de corrupción. Según el índice de transparencia, pasamos del puesto 85 al 66. Para que nos dé mejor. No habremos coimeado, ¿no? Los dueños de Havana presentaron el plan para relanzar Garbarino en el caso de concretarse la compra, que viene negociando desde hace varias semanas. El plan consistiría en vender heladeras con un alfajor adentro. Reapareció Mauricio Macri en una reunión con dirigentes en Villa Langostura sobre los economistas de su gobierno. Aseguró, yo siempre les decía, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda. Lo que no se sabe todavía es quién lo ignoraba más. Si los asesores, que no le daban bola, o los mercados, que no le daban guita. Para mí, los dos. Mientras crece la preocupación por el coronavirus, una de las hipótesis más firmes es que podría haberse originado en la sopa de murciélago. ¡Qué costumbre más repugnante! Dijo indignado... ¡Batman! ¡En la puerta de FX! China endureció el domingo las medidas para detener la epidemia de neumonía viral con la ciudad de Wuhan como foco de la enfermedad, donde se han registrado casi todas las víctimas mortales. La urbe de 11 millones de habitantes está aislada desde el jueves, junto a gran parte de la provincia de Hubei, de la que es capital. Los habitantes describen los hospitales como un caos con un personal desbordado, pacientes abandonados y esperas angustiantes. A través de altavoces se emiten mensajes que llaman a evitar los rumores y acudir a los hospitales en caso de malestar. Según un estudio publicado en la revista Nachiur, el estrés provoca que nos salgan canas. ¡Chocolate por la noticia! En la Argentina, antes de ponerse los pelos blancos, pasa algo muy extraño, se te ponen de punta. El trabajo realizado por especialistas del Instituto Células Madre de Harvard explica que el estrés activa los nervios que causan daños permanentes en las células madre regeneradoras de pigmento de los folículos capilares. Y si te estresás por el precio de la tintura, ¿qué pasa? ¿Te teñís y te salen más canas? Es un círculo vicioso. Antes a los canosos nos pedían consejos, ahora nos piden que nos tomemos un té de tilo con un clonazepam o dos. Siempre creí que esto era símbolo de sabiduría y experiencia, pero por lo visto soy un sabio con experiencia en estrés, que no es poco decir en el mundo que vivimos. Pero no todo está perdido, porque los investigadores también descubrieron una forma de interrumpir el proceso. Igual no te preocupes, con el pelo canoso se puede seguir siendo un galán, como lo demuestran George Clooney, Richard Gere, Harrison Ford, Chris Borsman, Colin Farrell y Me Too. ¡Amor, amor, amor! ¡Mucho amor! Para terminar, les compartimos una foto que nos mandaron Segundo y Marcia, que están recién casados. Mírenlos. ¡Ay, con torta y todo! ¡Felicitaciones! Nos cuentan, se casaron el fin de semana pasado en la ciudad de Añelo, provincia de Neuquén. Y la pasaron increíble. Recuerden que ustedes, felicidades, chicos, muchas felicidades. Ustedes también pueden mandarnos sus fotos, videos y audios al número de Whatsapp, que están viendo en pantalla. Ahí va. También agéndennos, así les van a llegar distintos videos, notificaciones, noticias de último momento, alertas a su celular. Este fue el noticiero de Filo News. Mi nombre es Lalo Mir, Lalo.Mirlo en Instagram. Seguimos creciendo y repartiendo piñas a lo pavo. Si no, no es alta joda, ¿viste? Muchas gracias. 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 Gracias.